Aquí estoy y me encuentro con Adriana, una alumna mía que me ha estado contando que durante la semana, en este mes de sembrino, ha estado sintiendo algún tipo de depresión por la fecha y entonces yo quise darle una sorpresita porque ella siempre me ha contado que le gustaría entrenar mucho con una alumna mía que ella admira mucho y bueno, hoy le quise dar una sorpresa y hacerla que entrenara con ella. Entonces vamos a llamar. Pamela, por favor, puedes entrar. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Qué rico tenerte, hijo. Qué sorpresa. Divina. Estaba contando Roberto que esta fecha para muchos es una fecha de mucho estrés, de mucha nostalgia, pero bueno, hoy junto a Roberto vamos a animarte porque es muy importante mantenerse enfocada, optimista, con mucha fe. Sé que eres una mamá de dos niños que dependen de ti y también está estudiando otra vez, así que creo que es una nueva razón, un nuevo propósito en tu vida, ¿no? Sí, sí, tan bella, gracias. Vamos a pasar un día diferente, ¿te parece? Sí. Vamos a la acción. Perfecto. Vamos a hacer una rutina de piernas rápida, bien activa, para lo que es segregar las hormonas de la felicidad. Existen y vamos a segregarlas, ¿ok? Vamos a comenzar con Pamela y luego sigues tú. ¿Qué pasa? Comienza tú, Pamela. Vamos a hacer sentadillas cerradas con peso, vamos a hacer 10 series. Vamos. Vamos abajo. Una, bombeamos. Dos, bien activo. Tres, seis, cuatro. Luego sigues tú detrás de ella. Lo que estamos haciendo es activar lo que es todo lo que es el sistema linfático y vamos a hacer lo que es tratar de quemar calorías y quemar grasas. No es tanto quemar calorías, sino es un poco de tonificación. ¿Ves? 10. Y creo que lo más importante es que también uno se va desconectando, ¿no? Del estrés, del trabajo, de la rutina, ¿no? Cuando esté en el momento y cuando estoy con Roberto, uno como que se desconecta y comienza a enfocarse en uno mismo, ¿no? En quererse a uno y sentirse bien. Ok. Vas tú, vamos acá, sentadillas abiertas con pelota. Ok. Tenía cerrada, espalda derecha, cierra las rodillas. Ok, vamos para abajo, muy bien. Abierta. Correcto. Correcto. Estamos haciendo tonificación, más que quemar grasas, más que tener un poco de ejercicio de derecho. Sí. No, y también, Roberto, que muchos de estos ejercicios uno los puede hacer también en la casa. O sea, fuera, uno puede, me has enseñado con artículos del hogar. Ningún problema, lo puedo hacer inclusive sin nada, lo único que puedes aumentar la cantidad de repeticiones para que entonces sea un poquito más activo el ejercicio. Ok, vamos a hacer el cambio. Pamela, vamos acá. Y también, Roberto, explicar lo que uno siente después de ser obsesion, porque no solamente es durante la rutina, sino también cuando uno sale. Sí, bata ya el aire. Vale satisfecho, por supuesto. No, y uno se siente bien también. Cuando eso está estudiado científicamente, hay hormonas como la endorfina que se activan en el momento de hacer ejercicio. Te cambian el estado de humor, te da hasta felicidad inclusive. TENEMOS TRABAJOS A VECES MÁS ESTRESANTES QUE OTROS Y SIEMPRE BUSCAR LA MANERA DE LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE PARA LLEVAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, TIENE QUE SER EJERCICIO Y UNA BUENA ALIMENTACIÓN, CON ESO SIEMPRE VAMOS A TENER UN BUEN HUMOR Y OPTIMISTA SIEMPRE ANTE TODO, VAMOS A HACER EL CAMBIO A LA PRÓXIMA, VAMOS ACÁ, AÍ CONTINUAMOS. ¿CÓMO ESTÁS, ADRIANA, BIEN? BIEN. ESTÁ FÁCIL, ESTÁ FÁCIL. VAMOS ACÁ, ESTAMOS TRABAJANDO PIERNA, ENFOCÁNDONOS MUCHO EN LOS GLUTEOS, QUE SON LO QUE MÁS LE GUSTA A ELLA HACER, CIERTO? SÍ. A LAS 2, ADRIANA Y A PAMELA, VAMOS. LO BAJAMOS, AGARRAMOS CON LA PELVIS LA BARRA, BAJA MÁS ABAJO, MÁS ABAJO, MÁS ABAJO, OK, SÁCALA, OK, Y VAMOS. ARRIBA Y ABAJO, EXALE, MANTENLO, EXALE, LENTO. ESTAMOS TRABAJANDO LA PARTE DE ATRÁS DE LA PIERNA, QUE ES LA ES LA MÚSCULO PARA QUE NOS DA LA TONIFICACIÓN EN LOS GLUTEOS. VAMOS A HACER EL CAMBIO. NO VENIMOS. ESTE TIPO DE ENTRENAMIENTOS, SE PUEDEN VARIAR LAS PIERNAS DOS VECES A LA SEMANA, PORQUE HAY QUE DARLE DESCANSO, PARA QUE EL MÚSCULO CREZCA. VAMOS A TRABAJAR LA PARTE DE GLUTEOS PATEANDO ATRÁS. SIEMPRE LE DIGO A ROBERTO QUE MÁS QUE TODO ES POR SALUD, PARA SENTIRSE UNO SALUDABLE. UNA MUJER QUE TIENE TANTAS RESPONSABILIDADES TAMBÉN TIENE QUE TIENE QUE MANTENER ESE NIVEL DE ACTIVIDAD. BASTANTE INTENSO PARA PODER LIGAR CON TODO LO DEMÁS. ESTO ES UN TIPO DE LIBERACIÓN MÁS QUE TODO. ESTAMOS LIBERANDO ENERGÍA, LIBERANDO ESTRES. PARA PODER LLEVAR TODO CON CALMA. ¿CÓMO VAMOS? BIEN. ME SENTÓ DELICIOSO. ¿QUÉ TE PARECE TU COMPAÑERA DE ENTRENAMIENTO? PASAR UN DÍA DIFERENTE. SÍ, PODEMOS HABLAR. VAMOS, QUE ES TU ÚLTIMO EJERCICIO. VENGA, PAMELA. VAMOS A INTENTAR HACERLO, QUE ES EL ÚLTIMO EJERCICIO. VAMOS A HACER CUATRO VUELTAS, NORMALMENTE 10 REPETICIONES POR CADA VUELTA, EN CADA MOVIMIENTO. TERMINAMOS, HACEMOS UN POQUITO DE CARDIOVASCULAR, ABDOMINALES, Y TE VA PARA TU CASA FELIZ Y CONTENTA. SIEMPRE ES BUENO COMPARTIR ENTRE AMIGAS TAMBIÉN. SIEMPRE UNO SE ENCUENTRA MÁS ESE ÁNIMO Y ESAS GANAS DE ENTRENAR. SÉ QUE ES UN POCO DIFÍCIL ENCONTRAR EL TIEMPO PARA ENFOCARSE EN ALGO COMO ESO, PERO ES IMPORTANTE, NO SOLAMENTE POR EL LADO, EL ASPECTO FÍSICO, SINO POR EL LADO ANÍMICO, EL ESPÍRITU Y TU ALMA. SENTIR ESA ALEGRÍA QUE TE VIENE DE LA SATISFACCIÓN DE HACER ALGO QUE UNO DE VERDAD DISFRUTA. SÍ, FELIZ, GRACIAS. SÍ, FELIZ, GRACIAS. SÍ, FELIZ, GRACIAS. SÍ, FELIZ, GRACIAS. EL REGALO DE NAVIDAD. ACABAMOS DE EMPEZAR RECIÉN, ASÍ QUE VAMOS A SEGUIR. GRACIAS, GRACIAS, ROBERTO. FELIZ NAVIDAD. FELIZ NAVIDAD. SIGUAMOS ALÁ, SIGUAMOS EN EL ESTUDIO. NOS VEMOS, CUÍDENSE MUCHO. SE VOY A SUDANDO. Y HACER EXICIO, MOVIMIENTO SIEMPRE.